Yo soy María Fernanda Giralfont, soy psicóloga y una de las coordinadoras científicas del simposio. Me desempeño como subdirectora del Departamento de Psicoterapia de INECO y coordinadora del área de bienestar. Tengo el enorme placer y el honor de presentarles a Carmelo Vázquez. Carmelo es doctor en psicología, es catedrático de psicopatología en la Universidad Complutense de Madrid, es autor de más de 200 publicaciones internacionales, profesor visitante con becas o ayudas competitivas en Northwestern University, en la Universidad de California en San Diego, en San Diego State University y en la Universidad de Harvard. Fue presidente de la Asociación Internacional de Psicología Positiva, miembro del panel SH4 Co. The Human Mind and Complexity del European Research Council y es además el actual presidente del área de psicología de la Agencia Estatal de Investigación de España. Su presentación de hoy va a ser sobre optimismo inteligente, individual y colectivo frente a la pandemia. Carmelo nos va a dar una mirada desde la ciencia, digamos, una mirada científica desde la psicología positiva acerca de este tema. Carmelo, un lujo tenerte con nosotros, gracias por estar acá y te dejo la palabra, te cedo la palabra. Muy bien, pues muchísimas gracias Fernanda, gracias por la invitación, es para mí un auténtico placer el estar aquí y compartir, no sé muy bien con quién, yo creo que con mucha gente, pero desgraciadamente sin poder estar cerca físicamente. Bueno, yo creo que, ¿se me oye bien? ¿Sí? De acuerdo, pues voy a, muy bien, perfecto. Pues voy a comenzar desde las ocho y media casi, ¿no? Ocho y veinte de la noche aquí en España. Algo que tiene que ver con la mirada que desde, bueno, la psicología positiva se puede ofrecer respecto en particular sobre la pandemia, ¿no? Yo creo que lo que ha sucedido en estos últimos meses ha sido de tal magnitud, de tal calibre, ¿no? Que todos hemos actualizado muchos conocimientos, hemos retomado lecturas, nos hemos dado cuenta que realmente muchos de los elementos que están presentes en esta gran crisis los ha vivido ya la humanidad de un modo u otro y aparecen rastros, ¿no? Rastros literarios de muy diverso tipo sobre acontecimientos muy semejantes. Sin embargo, es verdad, y yo creo que esto es muy importante, la pandemia actual es una pandemia que también es nueva, no todo es conocido en ella, ¿no? La pandemia de 2020 del coronavirus, por un lado, es verdad que recuerda de algún modo muchas de las características que están descritas por los historiadores y por los epidemiólogos en epidemias anteriores, pero hay algo quizá diferente, ¿no? Lo diferente es que realmente las pandemias son fenómenos tan biológicos como culturales y sociales y lo que es nuevo realmente es el mundo, ¿no? Yo creo que el virus o un virus como este, un coronavirus como este, no se esperaba encontrar un mundo como el que tenemos, ¿no? Y quizá para él también ha sido una sorpresa encontrarse con esta humanidad enormemente interconectada. Eso naturalmente crea una serie de peculiaridades sobre la transmisión del propio virus, pero desde luego también la interconexión crea algunas nuevas ventajas y algunas nuevas plataformas desde las cuales la pandemia ha estado operando. Esta misma mañana he estado comprobando en la página de John Hopkins que muchos de un modo casi frenético y compulsivo estamos consultando desde hace meses, llevamos 44 millones de casos en el mundo hace unas pocas horas, más de un millón de fallecidos y esto es algo interesante porque lo que quiere decir es que realmente la información está presente continuadamente, estamos todos interconectados y esto plantea algo que es absolutamente nuevo desde el punto de vista de las pandemias. Voy a intentar explicar cómo esta interconexión puede de hecho también pues ser un arma de doble filo, ¿no? En respecto a la a las reacciones psicológicas y psicopatológicas que pueden observarse con el coronavirus. Lo que ha ocurrido en esta pandemia también es algo nuevo, es la enorme explosión de investigaciones que ha habido. Se calcula que hay ya más de 60.000 artículos científicos publicados o prepublicados desde el mes de febrero a marzo sobre diversos aspectos de la pandemia. Quizás estos son unos elementos que son también realmente relativamente novedosos respecto a este esfuerzo colectivo, esta sensación de tener una conciencia común de la humanidad en esta nueva época de una enfermedad compartida. Voy a hablar fundamentalmente aquí, se ha hablado anteriormente en algunas de las presentaciones de algunos estudios particularmente interesantes y de gran proyección y de gran calado que se han hecho en Argentina y en algunos otros países. Voy a hablar en concreto de algunos de los resultados que tenemos del estudio que hemos efectuado en España, un estudio representativo nacional junto con un consorcio de varios investigadores de Inglaterra, Irlanda, Italia, Arabia Saudita y también Emiratos Árabes. Algunos de estos datos creo que pueden ser ilustrativos de algunos de los retos que nos estamos afrontando en la actualidad respecto al corona. Los datos proceden inicialmente de dos momentos de medida. Una primera encuesta hecha entre 7 y 10 de abril cuando estábamos realmente en el pico de la pandemia, uno de los picos de la pandemia inicial en esta primera ola y donde había un confinamiento que por cierto creo que algunos países hermanos como Argentina y Chile también por ejemplo están sufriendo de un modo muy continuado. La misma encuesta se pasó a los mismos participantes, de modo que es un estudio longitudinal. No hay muchos estudios longitudinales en el ámbito de las reacciones psicológicas frente a adversidades y por lo tanto recoger información de la misma muestra durante un periodo continuado es uno de los retos que tenemos como científicos para comprender mucho mejor lo que son las respuestas de resiliencia y respuestas también psicológicas frente a la adversidad. No voy a entrar en muchos detalles sobre los resultados pero sí señalar algunas cosas que yo creo que estamos viendo tanto en nuestro grupo como en otros dentro del consorcio pero también en otros grupos de investigación en el mundo. Una de las primeras cosas que emergen es que cuando se mide tanto depresión, en este caso yo voy a hablar de depresión, pero podría hablar también de estrés postraumático, de síntomas de ansiedad que hemos medido en esta macro encuesta. Por cierto, el protocolo de la misma va a estar disponible muy pronto en la revista que he señalado anteriormente, International Journal of Psychiatric Methods. Si vemos los datos de depresión y ocurre lo mismo con ansiedad, con estrés postraumático, las mujeres están mucho más afectadas que los hombres. Este es un primer elemento importante que posiblemente el virus está desvelando. Algunas de las desigualdades sociales, en este caso desigualdades de género, están siendo de algún modo dejadas de manifiesto cuando no espoleadas o no activadas por el virus y las condiciones concomitantes, evidentemente, del virus. Más carga de trabajo las mujeres, más multiplicidad de roles, peor situación económica, más personas a su cargo y esto naturalmente tiene un efecto también que estamos viendo de un modo muy muy homogéneo en todos los países. Y quizá también en segundo lugar, presento aquí los datos sobre ansiedad que hemos detectado en nuestro estudio y el patrón es muy parecido respecto a depresión y otros síntomas. He seleccionado un tanto arbitrariamente los datos de ansiedad y aparece en nuestra investigación, pero también decía en investigaciones de nuestro consorcio, que al menos en Europa lo que estamos viendo es que en contra de lo esperable, los síntomas psicopatológicos de estrés, ansiedad, depresión, etcétera, son menos intensos, alcanzan menos nivel de significación en clínica en las personas de más edad. Casi hay una relación, como pueden ver en esta diapositiva o en esta gráfica a la derecha, hay una relación casi lineal entre edad y síntomas psicopatológicos. Las personas mayores tienen menos síntomas, solo un 11%, un 12% de las personas de más de 65 años presentan un cuadro potencialmente clínico de ansiedad y sin embargo los más jóvenes, entre 18 y 24 años, prácticamente una tercera parte de ellos presentan estos cuadros. Este es uno de los elementos interesantes para discutir, porque yo creo que hay una estigmatización muy grande de la juventud respecto a muchos elementos que tienen que ver con la prevención, pero también hay que considerar que el peso psicológico que está teniendo la pandemia sobre los jóvenes es muy elevado. Quizá convendría recordar lo que Sigmund Bauman, en aquel maravilloso libro llamado Modernidad Líquida, señalaba como el no espacio. Él hablaba de los no espacios como aquellos lugares que están despojados de expresiones simbólicas de la identidad, relaciones y la historia. Un no espacio sería un aeropuerto, sería una sala de espera, un hospital. Yo creo que algo muy parecido, una analogía muy parecida está ocurriendo con la pandemia respecto al tiempo. Yo creo que estamos viviendo una especie de no tiempo. Por un lado, estamos instalados en el presente, de un modo casi agónico, intentando simplemente sobrevivir al día a día. Por otro lado, el futuro, y especialmente para los jóvenes, está comprometido, de tal modo que ni siquiera el futuro es pensable. Y esto sabemos que tiene repercusiones también psicológicas y psicopatológicas muy grandes, muy grandes. No poder proyectar o proyectarse uno mismo en el futuro es una limitación fundamental de nuestra capacidad cognitiva, pero a su vez también el pasado se ha idealizado. El pasado hemos creado una especie de idea romántica, esta vuelta a la vieja normalidad, esta vuelta al pasado que todos añoramos, cuando en realidad el pasado tampoco era algo particularmente querido deseado. Es interesante que cuando, estos son datos de 2017, cuando el Pew Research Center, que es, como saben muchos, es un centro de investigación sociológica de enorme reputación norteamericano, se preguntan o se preguntaba en diversos países cuál iba a ser el futuro de los más jóvenes de la infancia, cuando se le pregunta a la gente si tus hijos o los hijos de la gente que tú conoces, la infancia en tu país, estará mejor o peor económicamente que sus padres. En las economías desarrolladas en la mayor parte de los países, realmente la gente ya pensaba en el 2017 que el futuro iba a ser muy, muy negativo. Aún así, en economías en desarrollo, el futuro se cree que va a ser más positivo para los hijos que para los padres, sociales, pero un 38 o un 40% de los países en desarrollo aún así piensan que el futuro no va a ser bueno económicamente para los hijos. De tal modo que tendríamos que pensar hasta qué punto realmente estamos idealizando esta vuelta al pasado y estamos, por un lado, pues digamos que viviendo esa especie de paradoja de añorar o desear algo que realmente no era tan positivo. Y, por otro lado, la incapacidad de pensar sobre el futuro. Claro, la psicología positiva tiene que ver mucho con esta idea de qué papel tienen las emociones positivas, qué papel tienen las cogniciones positivas, qué papel tiene el optimismo, las creencias positivas sobre las conductas de los individuos y también sobre las instituciones. Yo creo que quizás muchos países han podido ver a personal médico como este bailando canciones de Beyoncé en algunos momentos, que realmente nos descolocaba mucho. Y hemos visto que las emociones positivas tienen realmente un papel muy importante y lo van a tener aún más en los próximos meses y seguramente años, si la pandemia va a continuar durante mucho tiempo. Cuando en nuestro estudio hemos preguntado a la gente qué ha ocurrido en las 24 horas pasadas, cuando se les preguntaba qué pasó el día de ayer, bueno, un porcentaje de gente bastante grande decía que ayer estuvieron preocupados, se sintieron desbordados, abrumados, incluso se aburrieron. Pero cuando preguntamos sobre emociones positivas que pasaron en las últimas 24 horas, las emociones positivas están presentes de un modo casi masivo. El 80% de la gente dice que ayer se divirtió con alguien, hizo algo que disfrutó, hizo algo satisfactorio. Estamos analizando ahora cuál es el impacto de estas emociones positivas como amortiguadores de las reacciones emocionales, pero no hay que olvidar que el ser humano es enormemente complejo. En situaciones de alta adversidad sabemos que las emociones positivas están presentes y desde luego hay que intentar también de algún modo facilitarlas, comprenderlas y vehiculizarlas en la medida de lo posible para que puedan actuar reduciendo el malestar de la gente. Otro elemento también importante es que la situación como la actual que estamos viviendo es muy probable también que pueda tener o pueda ejercer algún tipo de cambio positivo sobre las personas, cambios positivos sobre los individuos. ¿En qué sentido? Bueno, en varios sentidos. Quizá en sentirnos más capaces de afrontar una epidemia como la actual, quizá sentirnos más capaces de empatizar con personas que han sufrido una circunstancia como la que estamos sufriendo nosotros o quizá también plantearnos cambios filosóficos sobre nuestra vida. Hay mucha evidencia de que un 50 o un 60% de las personas que han sufrido experiencias adversas muy serias, desastres naturales, inundaciones, terremotos, cuidadores de cáncer, supervivientes de cáncer, ataques terroristas, son capaces en algún momento, después de semanas, meses, a veces años, ver que aquello que sufrieron les ha hecho más fuertes. Esto lo llamamos crecimiento postraumático y sin duda es algo que puede ocurrir. No es necesario que ocurra, quizá no ocurra o quizá no ocurra masivamente, pero desde luego es un escenario que probablemente pudiera ocurrir. Los datos que tenemos sobre el impacto del COVID indican, por un lado, que las respuestas de estrés están determinadas, en el caso de esta pandemia concreta, por ideas de sospecha. Es decir, aquellas personas que son más paranoides, que tienen más ideas conspiratorias sobre el mundo, aquellas personas que toleran menos la incertidumbre, esto parece que incrementa la ansiedad hacia la muerte y finalmente incrementa los síntomas de estrés. Por el contrario, ¿qué es lo que favorece el crecimiento postraumático? ¿Qué es lo que favorece la sensación de que uno está creciendo? Dos cosas aparecen, emergen en nuestros resultados con ecuaciones estructurales. La primera es la idea, la sensación, la permanencia de que uno vive a pesar de todo en un mundo que es bueno, que es justo. El segundo elemento es que todavía persista una cierta sensación de optimismo hacia el futuro. Y un elemento importante es la identificación con la humanidad. Estar identificados con la humanidad, y de esto hablaba la anterior ponente, Abigail Marsh, puede tener un efecto realmente positivo sobre las reacciones que tenemos sobre, estamos teniendo sobre el COVID. Pero, y aquí viene un poco la paradoja que yo creo que es fascinante, la identificación con la humanidad en el caso concreto de una pandemia puede ser un arma de doble filo. Por un lado hemos visto, hemos comprobado que empíricamente la identificación con la humanidad, el estar, el sentirse parte de la comunidad, parte de la humanidad, por un lado predice emociones positivas, crecimiento postraumático, pero por otro lado también está vinculado a mayor estrés. Y esto es uno de los conflictos profundos a los que la pandemia nos está enfrentando. Un conflicto que llamamos en psicología de aproximación-evitación. Es un viejo conflicto estudiado en las neurosis humanas y esto ocurre prácticamente todos los días en nuestro modo de interactuar con los demás. Los demás son fuente de apoyo, son fuente de ayuda, queremos acercarnos a ellos, pero por otro lado son fuente de contagio. Y naturalmente es una situación realmente endiablada, porque por un lado una mayor identificación con la humanidad nos protege, pero por otro lado una mayor identificación con los demás, una mayor empatía con los demás nos hace sentir todavía más acentuadamente los elementos negativos de la pandemia. Un par de palabras para acabar ya, simplemente hablando sobre la resiliencia. ¿Tengo un par de minutos? Un minutito, ya estamos casi. Un minuto nada más. Bueno, pues hablando sobre resiliencia, los datos que tenemos sobre resiliencia indican que la mayor parte de las personas que están sufriendo, que han sufrido el afrontamiento de la actual pandemia, son resilientes, no presentan síntomas significativos en ninguno de los dos momentos, en abril y mayo. Pero sí quisiera decir, y esto es importante, que la resiliencia ha de entenderse también desde un punto de vista no solo individual, sino colectivo. El mensaje que, por ejemplo, Donald Trump hizo hace unos pocos días sobre la idea de que tenemos que ser exitosos frente al COVID es realmente una idea muy engañosa. El único modo de vencer al COVID es realmente ser resilientes no solo individualmente, sino colectivamente y ser apoyados, ser ayudados por las instituciones y por el resto de las personas. Nada más. Voy a acabar aquí para no agotar a la audiencia después de un día muy largo y estaré dispuesto a cualquier pregunta que quiera hacerme la moderadora. Así es. Muchísimas gracias por tu presentación tan clara y tan precisa, Carmelo. Y sí, me gustaría para finalizar, si me permitís hacerte una pregunta. ¿Qué aprendizajes crees que nos va a dejar el coronavirus a la humanidad? Bueno, yo creo que el aprendizaje fundamental es que todos posiblemente hemos estado equivocados. Yo creo que el gran aprendizaje es que somos muy malos prediciendo el futuro. Esto lo había dicho ya Daniel Gilbert, un famoso psicólogo de la Universidad de Harvard. Pero yo creo que, parafraseando aquello que dijo un famoso escritor francés, el siglo XXI será un siglo de ayuda mutua o no será. Yo creo que lo que tenemos que tener claro es que realmente esta crisis y las crisis que están ligadas a ellas, las crisis energéticas, las crisis medioambientales, se van a resolver colectivamente o no las vamos a ser capaces de resolver. Yo creo que esto va a ser un gran aprendizaje. Es muy posible que las instituciones mejoren. Es una posibilidad. Tenemos que estar abiertos a ellos. Pero sin duda yo creo que desde mi punto de vista esta es la gran lección de esta pandemia. Es prepararnos para afrontar colectivamente retos incluso mayores que el que nos está mostrando esta gran crisis de salud. Así es, la cooperación y la solidaridad entonces serían como dos de los valores muy importantes a seguir trabajando, ¿no es cierto?, para el desarrollo del bienestar. Yo creo que no hay otro modo. Y hacer discursos individuales, yo creo que aquí hay un peligro de la psicología, en psicologizar el individuo, ¿no? Todo el peso de la resistencia, la resiliencia, el afrontamiento es injusto y además es científicamente inadecuado. Yo creo que tenemos que ver todo desde un punto de vista multilateral en el que las variables psicológicas individuales son muy importantes pero necesitamos sistemas fuertes y robustos de salud, necesitamos gobiernos también compasivos y necesitamos sistemas educativos, ¿no?, que nos protejan a todos. Yo creo que de otro modo es absolutamente imposible que podamos salir victoriosos de esta batalla. A pesar de lo que puedan decir presidentes o expresidentes norteamericanos. Bueno, muchísimas gracias, Carmelo. En nombre mí, creo que de todo el auditorio, te agradezco tu presencia, que compartas tu conocimiento con nosotros y, bueno, espero que volvamos a tener contacto pronto en un futuro. Bueno, muchísimas gracias por estar con nosotros. Un placer, Fernanda, y enhorabuena por el evento. Bueno, gracias. Y ahora enseguida va a empezar la próxima mesa. Les pedimos que los que siguieron en YouTube, porque hubo un problemita previamente con la plataforma, si quieren pueden acceder por la plataforma donde está la traducción, cada uno puede elegir el idioma en el que quiera escuchar la presentación. Ahora, la mesa que sigue es la de recomendaciones de las neurociencias para los buenos hábitos a partir de la experiencia traumática de la pandemia. Le damos el pase a Pedro Beckenstein. Pedro es director de investigación de la Fundación INECO, es miembro del Instituto de Neurociencia Cognitiva y Translacional, investigador del CONICET de INECO y de la Universidad Favaloro, y es quien va a presentar a los próximos oradores invitados. Muchas gracias.